Luego de que salieran a relucir expresiones de que la privatización y ventas de activos de la Autoridad de Energía Eléctrica se atendería a través de una sola medida legislativa, el presidente del Senado reafirmó que ese cuerpo legislativo atenderá la privatización y venta de activos de la Autoridad de Energía Eléctrica en medidas por separado. Yo puedo entender que haya cierta urgencia para ciertas concesiones y por lo tanto, entonces en la reunión que tuvimos con el Ejecutivo y con los compañeros de Cámara, le dijimos, bueno, pues entonces eso que no tiene que ver con ventas de activos, que son meras concesiones, que terminan siendo de Puerto Rico siempre, del pueblo de Puerto Rico, pues esas vamos a enviarlas para que sigan el trámite de la Alianza Público-Privada. ¿Verdad? Lo que sea venta de activos. Ah, no, eso no, eso tiene que ser con una ley que tenga un marco regulatorio, un marco transaccional, una política pública clara y que venga a la Asamblea Legislativa para que tengan la última palabra. Entonces alguna gente te dirá, porque ya he escuchado algo de eso, ah, pero es que tenemos una preocupación antes de que el gobierno federal actúe. Y yo le respondo, imaginemos que se aprobará una ley estatal, estatal, complaciendo a quien tenga esa urgencia, que yo no la veo en términos de los ventas de activos. Lo otro pues se va a dar un trámite expedito a través de la Alianza Público-Privada. Y si el Congreso aprobará una legislación por encima de la local, no pasaría lo mismo. El líder del Senado aseguró que defenderá los activos porque solo le pertenecen al pueblo y por tal razón evaluará todos los aspectos relacionados al proceso y sin prisa. A través de la Alianza Público-Privada habló de las concesiones porque hay unos filtros allí que le garantizan no a mí, no al gobernador, no al presidente de la Cámara, a los puertorriqueños transparencia total y efectividad en un servicio que es básico y esencial, que es la energía eléctrica. Las ventas de activos que no son míos, no son del gobernador, no son del presidente de la Cámara, ni son de Don John, ni son de Bishop, ni son de ninguno de ellos. Nuestro deber es actuar con total transparencia y verticalidad. Las cuatro delegaciones que conforman el Senado de Puerto Rico van a participar y nada cambia en nuestra postura. Lo que es, lo que requiere un poco de velocidad, porque lo podemos entender, que vaya a través de la Alianza Público-Privada porque no es venta activo. Pero lo que es venta activo, ese cuento de que tienen prisa, ese cuco de que antes que actuó, no, conmigo, ese cuco a mí no me mete miedo.